... Muy buenos días a todos nuestros internautas de la página web www.elnuevodía.com.co En esta webcam hoy, como invitado, boxeador tolimense Oscar, el olímpico escandón. Pues infortunadamente que en los días, hace pocos días, perdió su fajín de campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 122 libras, categoría Super Gallo Oscar. Buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Cómo encontró todo acá a nivel? No, buenos días, pues no, no, el viaje estuvo bien, estuvo todo tranquilo, quería llegar así callado sin que nadie diera cuenta. La he pasado bien estos días con mi familia, contento, relajado y bueno, pues ahorita he descansado. ¿Por qué he llegado callado? Porque no me ha dejado descansar. Se vino por tierra, tuvimos conocimiento que el vuelo estaba para Bogotá, Ibagué, sobre el mediodía, pero usted se vino madrugada, ¿cómo fue ese viaje? Yo llegué de Los Ángeles, llegué a las 5 de la mañana y el vuelo de Bogotá, Ibagué, salía a las 2, llegaba a las 2 y media acá, Ibagué. Entonces yo vino para quedarme 7 horas esperando, me fui para el terminal y como las maletas me llegaban a la aeropuerto, entonces me fui para el terminal, no llevaba maletas ni nada, cogí un aquí y ahí me vino. Bueno Oscar, ¿qué pasó en esa pelea frente a Moisés Chucky Flores, el mexicano? Algunos de pronto tuvieron la oportunidad de observar el combate, nosotros tuvimos la fortuna de estar al lado de su familia viendo esta pelea, pero para los tolimenses que pronto no pudieron verla, que solo conocieron el resultado, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se vivió esa pelea allá en Carson, en California? Pues bueno, yo, este deporte es así, uno entra duro y la injusticia es lo que siempre los jueces, esta vez tampoco me favorecieron. Yo gané mi pelea, por eso estoy tranquilo, no, gané mi pelea, sé que la gané, se la dieron, era una cartelera por los mexicanos, si quería ganar, tenía que ganar por knockout. Pero el goceo otro no estaba bien preparado, le pegué el robo por todo lado y aguantó las manos. Y bueno, pues a usted se le toca echar para adelante y le andar cada vez y mirar las cosas que se hicieron mal para mejorarlas. ¿Por qué pronto no se vio el knockout? Se hablaba mucho de que pronto luego el sexto o séptimo asalto se iba a presentar el knockout para alguno de los dos. ¿Muy bien preparados? ¿De pronto por qué no se vio esa decisión por la vía rápida? Porque estábamos bien preparados, estábamos bien de condiciones y él me pegaba manos a mí, pero yo le pegaba unas manos a él que lo hacía mover y... Y por todo lado, pero estábamos bien preparados. La preparación es fundamental en todo y yo creo que eso fue lo que hizo que no, que ninguno de los dos pelea por knockout. Se le vio algo pegado en las cuerdas, Escandón. De pronto se confió un poco. ¿Por qué se le vio tan pegado a las cuerdas en algunos pasajes? De pronto 20, 30 segundos de algunos asaltos. ¿Qué pasó? Pues estaba haciendo una estrategia, la estrategia mía, yo no, ahorita me voy a quedar acá en las cuerdas en unos 30 segundos. 40 segundos, esperaba que él tirara, porque él tiraba y se cansaba, me fue loco y yo lo arrebataba. Pero entonces ese fue el error de haberme quedado en las cuerdas. Y como le digo, esperaba, venía bien preparado porque tiraba y estaba cansado y pa, 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 y tirábamos y yo también volví a salir a tirar. Entonces estaba bien preparado también porque esa era la estrategia mía. Y también fue estrategia de error, porque si no hubiera sido así, pues, ya había hecho los sparras en la zona. ¿No era pronto arriesgado? Por eso de pronto fue que también se perdió la pelea a Oscar. ¿Lo vieron muy pegado a las cuerdas? ¿Pronto creían que fuera algo de debilidad en el momento de enfrentar el combate? No, 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 pero los jueces sí lo vieron así. Un juez lo vio así. Un juez lo vio así y pues lamentablemente, pues, ya lo he hecho hecho está. Ya no puedo volver el tiempo para hacer lo que hice. Pero, como le digo, uno de los errores aprendió. Entonces ya sé que a la próxima pelea las cuerdas no toca buscarlas. Agradecemos a nuestros internautas que están conectados a través de la página web www.elnuevodía.com.co Estaremos pendientes de los interrogantes que tengan para el Olímpico Escandón. Quien va a estar durante estos días acá, ¿cuántos días, Oscar? ¿Va a estar acá pasando también notaciones? Voy a viajar con ella para una gira para la costa con ella y mi mamá y mi esposa, mi mamá, mi suegra y mi hijo. Ok. Bueno, Oscar, volviendo a la pelea, algunos hablaron de pronto de falta de imponer esas condiciones de campeón, de llegar y pararse en la mitad del ring y fuera Moisés el que buscara las cuerdas. ¿Cree que pronto le faltó también eso? Sí, como le digo, ahí a veces uno cree que las cosas van bien, pero no sé, se me volteó todo y la pelea la confundí. ¿Un bloqueo mental o sintió que...? No, no, sin mental, algo me bloqueó porque yo decía no, lo voy a hacer y no lo podía hacer. Entonces algo como que, no sé, la verdad no sé qué decir, porque yo decía, yo estaba haciendo las cosas bien y después buscaba las cuerdas, yo decía, pero va a qué buscar. Ahora en este momento yo digo, bueno, va a qué buscar las cuerdas. ¿Y qué le decían en la esquina? ¿Qué le decía el entrenador? El entrenador me decía, no busque las cuerdas, no se metan las cuerdas, que usted lo llora, yo lo tenía dominado, pero no sé, eso es lo que no sé, no me explico. Yo tenía dominada la pelea ahí, lo tenía ya dominado, lo tenía así, pam, pam, porque ya no iba a caer, que le metí una mano esplena y no le caía. Yo decía, no me voy a meter las cuerdas, algo me decía, métase, métase. Una pregunta de nuestros internautas, Lorena pregunta, ¿qué sigue para Escandón después de esta derrota? Bueno, ahorita pues descanso, tampoco me lastimé la mano, ahorita descanso, voy a descansar ahora y por ahí en cuatro meses vuelvo, yo creo que en cuatro meses, cinco meses vuelvo a pelear. Tiene que volver a hacer ese camino, por ahí unas dos, tres peleas para luego volver a un título, preguntar a algunos, usted que conoce, pues. Sí, hacer otras dos, tres peleas y para buscar otra del Fajín, pues no puede ser el mismo Fajín, pero puede ser otro. ¿Por qué no puede ser el mismo Fajín? No, puede ser el mismo, pero también puede ser otro, porque por el ranking que ya tengo, ya fui campeón, entonces tengo ya dos campeones en el Fajín, entonces puedo buscar el del Consejo, el del AMB, el del AMB, el de la Fajín, cualquiera puedo buscar. Se estuvo hablando incluso que pronto pelearía contra Scott Kuid, el campeón absoluto del AMB en su categoría, en su división. Sí, también posiblemente puedo pelear con él, porque tiene el título absoluto, pues esa es la posibilidad, puedo pelear con él o como le digo con otro, ya estoy en la etapa donde puedo pelear con cualquiera. Hablaba ahorita, hace un instante de la lesión en la mano, cuéntenos que fue durante la pelea, creo que fue en el sexto exacto, me comentaba, ¿qué sucedió con esa lesión? En el sexto exacto, en el sexto exacto, le metí un cúmulo a la derecha, y yo pensé que me había partido la mano, es un dolor impresionante. Pero, bueno, le pegaba, cada vez que le pegaba sentía el dolor, yo uff, pero gracias a Dios llegué acá, me mandé a examinar y me fracturó. ¿Es esa lesión de pelea anteriores, cierto? Sí, la pelea que hice con Cermeño. ¿En Panamá? En Panamá. Ok. Bueno, Oscar, otra pregunta de nuestros internautas, pregunta Juan, ¿cuál es su rutina diaria? Cuando estoy entrenando. ¿Debería ser? Cuando estoy entrenando, no, es todo, me toca entrenarme en la mañana, entrenar, hacer la preparación física. Hay días que me toca hacer tres entrenamientos al día, que es duro, que en la mañana hacer una preparación física, correr, corro por ahí 24 kilómetros en la mañana. Hay días, no, no, todos los días. Y al mediodía voy con el preparador físico y en la tarde hacer lo que es el gimnasio, por todo, entre las seis horas diarias. Distribuidas en tres entrenamientos. Sí. ¿Eso es de pronto para pelear o cuando no hay peleas menos, se baja un poco la intensidad? Cuando hay peleas se baja un poco la intensidad, pero por ahí una hora nomás. ¿Y se come antes del pesaje o cómo buscan equilibrar ese peso para no superarlo o ir por debajo? No, no, antes del pesaje nadie puede comer, pues tiene que usted ir dominando el peso desde una semana para atrás. Yo siempre comienzo a dominar el peso poco a poco para, a mí no me gusta sufrir el pesaje, me gusta llegar un día antes de hacer el peso, estar bien tranquilo. Bueno, si puedo comer mejor, me entro en treno y quedo por debajo del peso y puedo comer, la mayoría no pueden hacer eso. ¿Cómo has dio la experiencia con el campamento? ¿Dónde ha estado, allá en Estados Unidos, con los entrenamientos, luego el cambio de entrenador que se dio en enero? No, ahorita me siento contento, me siento con ellos, como en casa, la forma en que nos tratamos, ellos nunca han escuchado salsa, ni alginatos, ni a traguetón, y yo voy que le llevé eso a ellos, yo llego a la casa, nosotros entramos en la casa al profesor que tiene en el gimnasio, y yo pongo mi celular, y pongo mi música, y comienzo ahí, le pongo ahí, hay que programar primavera de la salsa, que se tenga aprendida a bailar, y acá nos llamamos, nos llamamos como una familia, y eso es lo que le da uno más seguridad en una esquina. ¿Dónde es que está en Albany? ¿Es que está en...? No, estoy en Gilroy, San José de California. Bueno, Oscar, son cuatro meses más o menos que dice que regresa a los cuadriláteros, ya de pronto han pensado dónde, si seguirá otra vez en Estados Unidos, o de pronto Argentina, ¿tienen proyectado algo? No, la verdad, la verdad no sé, no le sé decir, porque, como le dije, no, ahorita, yo he terminado la pelea, y como el Julio es mi promoción, entonces yo no puedo saber nada, usted no le diga nada, que va a pelear, déjeme descansar, y después de que termine mi descanso, ahí sí me recupero el dedo, entonces ahí sí comenzamos a mirar a él, cuando yo le diga, él me dijo, cuando usted me diga, estoy listo para pelear, yo hago mi trabajo, entonces, tranquilo. ¿Todavía sigue con Samson, todo en regla, van a continuar los dos trabajando? Sí, sí, yo termino un contrato con él en estos meses, pero quiero firmar para él, es un promotor, me siento bien con él, y estoy con la Jimi también con él mismo. ¿Y buscará llevarse a Raúl, al profesor Raúl Ortiz? Pues esa es la idea, no, vamos a ver si, si se puede, pues esa es la idea. Agradecemos a nuestros internautas por las preguntas para Óscar Escandón, preguntan, ¿qué le espera para este 2015, luego de este combate? Bueno, la verdad, la verdad, no sé, lo único que sé es que ahora, pues es descanso, y después de que ya diga yo, bueno, ya estoy listo, ya puedo pelear otra vez, entonces ya, la demora es llamar a mi promotor y decirle ya quiero pelear y de alguna vez me busco a pelear, entonces ahorita no sé todavía, lo único que sé es que hago otras dos, tres peleas y estoy buscando otra del Fajín, porque la meta mía es esa de buscar el Fajín y corregir los errores que tuve en esa pelea, y yo sé que en ese peso no hay quien me gane a mí. ¿La alcanzará de pronto este año para volver a pelear por título mundial? Puede ser, pues esperemos que esa sea la idea, ¿no? Esa es la idea, hacer tres peleas, depende de cómo salgan las tres peleas, era buscar el Fajín, vamos a ver, ojalá que, como le digo, puede ser por ahí en noviembre, diciembre. ¿Cómo vio, cómo sintió de pronto ver esa avalancha de mensajes en el Facebook? Incluso el mismo Jonathan, el Momo Romero le escribió en su Facebook, ¿qué sintió, qué sensaciones se le vino cuando vio todos esos mensajes, los leyó luego de esa pelea en Estados Unidos? No, no, pues muy contento porque se sintió el apoyo de la gente, sentir las energías positivas, estuvo todo el mundo pendiente de la pelea, pues contento, muy contento con la gente, pues, y darle gracias también a Dios y a todas esas personas que estuvieron enviando mensajes de energías positivas. Son cosas que lo motivan a uno, son cosas que lo motivan a uno para no seguir luchando y para uno darse cuenta que, ahí es donde uno, a veces en Colombia es un país que es solamente el gobierno de robar la plata, pero hay colombianos que hacen que uno se sienta orgulloso de ser colombiano. La llamada a la familia antes de la pelea, ¿hubo esa oración? Por ahí Jelly nos contaba de la oración, incluso antes de ella sentarse a ver la pelea, lo mismo. ¿Hubo ese momento en familia de pronto? Sí, sí, yo la llamé a ella, nos sentábamos y orábamos antes de la pelea, lo mismo con mi suegro también, antes de pelear también nos sentábamos a orar y con la paisita, la que nos lleva a la iglesia, ella también nos sentábamos a orar, eso siempre lo hago con mi esposa, siempre me siento a orar antes de la pelea. Otra pregunta de nuestros internautas, Oscar, después de perder la pelea, a título ha recibido llamada por parte de alguna gubernamental, debe ser algún político o algo que siempre han estado pendientes de ustedes, en esta vez alguien lo llamó, le dijo algo, un mensaje de apoyo o algo. Nada, nada, ninguno, como le digo yo tampoco, nadie sabe que yo vine, nadie sabe que yo llegué y con el único que me he visto y que he hablado es con don Alessandro Espina y el de drogas copifán y pues en estos días me voy a ver con la familia Alvarado. ¿Pero cuando ganó sí recibió llamadas de esa gente? No, no, eso no llamaron para nada, nunca llaman, los que sí me enviaron, la gente que estuvo pendiente, la familia de Copifán, don Alessandro y don Alvarado, estuvieron pendientes ahí, los de Mercacentro, yo me llamo cuando perdí, y todo el mundo, no, usted sigue siendo nuestro campeón, no importa, sabe que siempre vamos a estar con usted apoyándolo, son cosas que lo animan a uno y todo el mundo, la gente, para nosotros usted es nuestro campeón, lo vimos ganar, yo gané la pelea, ¿no? Pero de pronto eso me emboló todo en cositas, de pronto me confié en que haciendo lo que estaba haciendo me iban a dar la pelea a mí, pero entonces no capté que era una cartelera de puro mexicano, la mayoría eran todos mexicanos, entonces, y el que le dio el punto a él fue el mexicano. De ese apoyo que habla de Copifán, de Mercacentro, ellos están ahí, incluso usted los lleva en la pantaloneta, el mensaje de ellos, mojando a conocer y retribuyendo todo ese apoyo que ellos le han brindado. Sí, sí, eso lo hago yo de corazón, yo no les pido nada ni nada, a las personas que yo pongo en la pantaloneta, esas sí me dan patrocinios, eso sí me dan, eso sí, lo ponen y ellos tienen que pagar si quieren que yo le ponga el logotipo de ellos ahí. Perdón, pero con los de Rosco, Pifán y Mercacentro lo hago ya de corazón, porque me nace, porque cuando estuve en la mala mala, estuvieron conmigo, entonces, yo creo que eso es poquito hacer, lo que estoy haciendo yo es poquito, eso no es nada para ellos, ellos no necesitan eso porque ya tienen lo suyo, pero yo sé que ellos sienten contentos cuando ven que yo pongo la imagen de ellos en mi pantaloneta, que saben que lo hago de corazón, pues eso me hace sentir a mí contento. Y siempre con el nombre de Juan José en la pantaloneta ahí de frente. Sí, siempre pongo el nombre de mí. Bueno, ¿cómo vio la pelea de Julio César Chávez? Usted estuvo allá contra Fonfara en esa derrota por knockout, al otro día ustedes se vieron, hubo fotos y todo, bueno, ¿cómo vio esa pelea, cómo vio ese regreso? No, no, esa pelea no la tenían que haber cogido, un año de inactividad y una pelea dura para él, le dieron, menos mal que retiraron la pelea a tiempo porque si no hubiera salido este muchacho lesionado, estaba recibiendo muchos golpes y además él no es tan buen boxeador, él no más tiene el nombre del papá. Otra pregunta de nuestros internautas, Oscar, ¿qué es lo que nunca debe hacer un boxeador? Nos pregunta acá internauta Juan. Pues bueno, lo que nunca debe hacer es, si usted va a pelear, que la mayoría de boxeadores colombianos lo hacen, se van mal preparados para una pelea, está jugando con su vida, con la vida de su familia, porque usted que está yendo por su familia, si está mal preparado no peleen, no vaya a pelear porque si está mal preparado usted ha recibido todos los golpes en la cabeza y cuando usted menos piense de tanto golpe, está recibiendo un derrame cerebral, eso es mortal. Incluso se le vio más golpeado el rostro contra Sermenio y contra Tyson, en este caso si no, pero hubo como más golpes, ¿de pronto por qué se dio eso, Oscar? Yo no sé, la verdad no sé, ahorita no recibí tanto golpe, pues cada otro día amanecí mal tratado porque es una pelea, fue desde el primero hasta el último, tirando trompadas, fue una pelea buena, todo el mundo, cuando yo me bajé de ese ritmo, bueno, todo el mundo no, le robó una pelea, la pelea era suya, esa pelea era suya, y todo el mundo habló de la pelea porque esa pelea fue tremenda, tirando desde el primero hasta el último. Por eso mismo, pero entonces los impactos eran más en zona baja, por no dejarle marcada la cara. La verdad yo no sé por qué no quedé marcado, porque el pelado también me pegó unos golpes, me pegó otro recto, un cruzado, pero no sé, sí me quedaron chupones, pero ya me están quitando. ¿Y el dolor de cabeza? Hay el dolor de cabeza. Oscar, ¿cómo acepta este momento en cuanto a la derrota y qué tanto le puede servir en su formación, en su carrera deportiva y en lo que viene, en afrontar lo que viene? Esta derrota, bueno pues, me enseñó algo de que, bueno, primero que todo, es que yo la embarré también porque yo sé que fue eso, yo estoy más que seguro que fue eso. Yo le hice una promesa a Dios y se la incumplí y eso es mortal, yo sé que, yo desde que subí al ring yo estaba pensando en eso, yo no, Dios mío, no me la, no me vaya, no me vaya a castigar, yo sé que la embarré, pero no me va a castigar que me va a llevar de la intención y la embarré y yo sé que fue por eso, porque yo estaba bien preparado, yo con esa pelea ya la tenía en mi cabeza, pero ya sabía lo que iba a hacer y no sé, yo sé que fue eso, pero... ¿se siente que fue un castigo divino? Sí, pero lo bueno es que, y lo doy gracias a Dios, es que bueno, me castigó donde más me dolía, ¿no?, que era el título, pero lo bueno es que, me bajó con fuerza para seguir luchando, ¿no? recuperar mi título que yo sé que yo lo voy a recuperar. Otra pregunta de nuestros internautas, Oscar, un consejo para los jóvenes deportistas y sobre todo boxeadores que están iniciando el deporte, uno de ellos, bueno, ya va más de, van para 10 peleas, que es Belmar y que siempre está ahí pendiente de usted y aquellos muchachos que están iniciando su carrera en el boxeo, ¿qué decirles? ¿Qué mensaje? No, pues, ¿qué les digo yo? Pues, que este deporte es duro, es difícil, la mayoría de boxeadores vienen de barrios bajos, barrios humildes, de familia humilde, hay muchas dificultades, muchos obstáculos en el camino, es luchar y por cada, hay personas que siempre le van a hacer a usted mal, siempre van a estar en contra suyo, no ponenle cuidado y seguir luchando, si usted quiere, en un sueño, luche por el sueño así se le ponga a quien se le ponga por el camino, nomás es luchar y cuando usted quiere algo de corazón, luche por lo que usted quiere, así que le diga, no importa a quien le diga, luche por sus sueños y verá que todo lo puede hacer, pero sobre todo con la mano de Dios y con mucha responsabilidad. Oscar, muchos se preguntarán ¿qué ha pasado con la casa? Cuéntenos de lo que ha sucedido, ya hay cota inicial, ¿qué ha pasado con la casa? No, no, ahí está todavía lo mismo, pues, lo que recogimos el año pasado, pues, ahí está todavía lo mismo, pues, ya está la cota inicial, ahorita toca preguntar el plan que hay y para, porque ese es otro sueño que quiero cumplir, ya tener mi casa propia para tener donde pueda vivir mi esposa y mi hijo. ¿Y dónde llegar de una vez usted derechito a la casa? La, al descansar. Otra pregunta de nuestro internauta, es Oscar, ¿cómo es visto el Tolima afuera del país? ¿Qué le dicen en el exterior? Y sobre todo, que en esa pelea se nombró mucho a Ibagué y al Tolima de parte de los narradores que transmitieron esta pelea, ¿cómo lo ven en el exterior y cómo ha sido usted también embajador de nuestra tierra allá? No, no, la gente no conoce el Tolima, no conoce ni Ibagué, lo conocen es por mí, porque yo les llego y les digo, ay, yo a Tolima es una chimba, le digo yo, es una chimba, para mí me gusta salir mucho a paseo y todo eso, yo entonces lo primero que hago es mostrarle videos de ríos, de lugares, me dice, uy, pues se va acá, yo le digo, y la mujer, hay mucho amor bonita, me decían, no, yo le decía, no, Colombia hay mucho amor bonita, entonces, pues ellos querían venir, pues esa es la idea, ellos quieren venir acá, yo le digo, cuando vengan, les prometo que le van a pasar una chimba, no hay que volver a salir de acá. Ustedes tienen pensado traer a los compañeros, al entrenador, al entrenador y a los hijos que quieren venir. Bueno, agradecemos a todos los entrenadores que estuvieron atentos a esta webcam, Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y la última, Oscar, ¿qué podemos decir del boxeo tolimense? Bueno, esta es una caída, se pierde el título, pero ¿qué podemos decir del boxeo tolimense? de eso que está haciendo usted y de lo que también está empezando su camino Belmar, ¿podemos volver a tener de pronto un título mundial? ¿se seguirá esa senda y se multiplicarán los boxeadores profesionales en el Tolima? ¿empezando con usted que ha iniciado su carrera exitosa? Bueno, yo creo que sí puede haber otro campeón mundial y yo sé que con ayuda de Dios yo lo voy a recuperar otra vez, estoy tranquilo, estoy seguro, entonces, lo único es entrenar, cuando se entrena fuerte, todo viene y sí, también hay que mucho potencial, el problema es que casi no hay apoyo. Agradecemos a nuestros internautas por haber estado pendiente de esta web camp, a Óscar Escandón, Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación del nuevo día al diario de los solimenses. No, no, muchas gracias y pues Dios los bendiga, pues acá vine con mucho gusto a esta entrevista y bueno, esperamos que con ayuda de Dios para la próxima otra vez ya vengamos con el título. Usted sabe que acá tendrá las puertas abiertas como las tuvo cuando inició en el amateur, cuando inició su carrera, con título, sin título, acá siempre va a estar pendiente. Óscar, muchas gracias. Muchas gracias a usted. A usted, muchas gracias por estar atentos de esta web camp. Buen día.